Hola, bienvenidos un día más a un vídeo de Ellas Viajeras Somos Natalia y María y hoy es nuestro segundo día en Nueva York Como podéis ver en el vídeo de hoy estamos en la zona de Brooklyn Concretamente en el barrio de Dumbo que es este que está entre los puentes de Manhattan y de Brooklyn Ahora mismo estamos en un sitio famoso sobre todo por Instagram porque aquí es donde se hace la foto La foto de Brooklyn que todo el mundo quiere porque es una calle Washington Street tiene de fondo el puente de Manhattan y además si te fijas entre medio de sus columnas Se puede ver el Empire State Building Importante, nosotros nos hemos hecho la foto, os la dejamos por aquí para que veáis lo guay que nos ha quedado Pero es muy importante que vengáis pronto Esto está lleno de gente que empieza a salir de todas partes haciéndose la foto Y vais a tener gentecilla por todos lados No es solo la gente Ah, y los coches La calle no es peatonal Vienen coches constantemente Entonces tienes que luchar contra ellos para poderte hacer la foto Viene coche, viene coche Exacto Justo detrás de nosotras tenemos aquí el puente de Manhattan Y a otro otro lado tenemos el puente de Brooklyn Hay muchas veces que la gente los confunde Nosotros tenemos un truco y es que el de Manhattan es de metal M de Manhattan, M de metal Y luego el de Brooklyn es de piedra ¿Cuál es el famoso de los dos? Pues los dos Ahora mismo estamos en la Peeble Beach Que recibe ese nombre porque Peeble significa guizarro Y es una playita toda de piedrecitas Como la hija de los Peeble Piedra ¿Por qué se llama Dumbo este barrio? En realidad Dumbo es un acrónimo de las siglas Down, Under, Manhattan, Bridge, Overwood Paso por debajo del puente de Manhattan Y por cierto aquí en la Peeble Beach hay estas graditas Que me parecen muy agradables para coger un café en el Time Out Market Que vamos a ir ahora Y pues podértelo tomar aquí tranquilamente El skyline de Manhattan es increíble Precioso Una de las cosas que os llamará la atención cuando estéis en Dumbo Es que hay un montón de edificios industriales Y esto es porque antiguamente era un barrio industrial Era todo fábricas De hecho detrás nuestra podéis ver en el suelo unas antiguas vías de tren ¿Y por qué es esto? Pues precisamente como dice Natalia Aquí estaban las fábricas Y estas eran las vías que usaban para llevar las mercancías hasta ellas ¿Sabéis qué edificio también era antes una antigua fábrica? El Time Out Market Es uno de los lugares que hay que visitar aquí en Dumbo Así que vamos allí Estamos en el Time Out Market Que es el mercado que hay aquí en Dumbo Y vamos a subir a la azotea ¿Qué nos gusta a nosotras una azotea con vistas? De hecho, no hay pérdida ¿Qué os parece este mercado, chicas? Me encanta Es chulísimo Hay una zona Vamos a subir a la azotea Vamos a ver las vistas de la azotea Y luego creo que nos vamos a comer Luego vamos a ver en el bolo Hemos bajado a la zona de abajo del Time Out Nos hemos comprado unos machas en el Chachamacha Que es un sitio muy famoso de macha 8 dólares Está muy rico pero sí, 8 dólares Y hemos venido al puesto de donuts que habíamos visto al entrar Y cuáles hemos escogido Nutella Presa Limón Y mango Bueno, en realidad teníamos duda entre el de fresa y el de limbo Y le hemos dicho a la chica Oye, ¿tú cuándo nos recomiendas? Y nos ha dicho el de fresa Pues nos ha regalado lo otro La adoramos Chica de los donuts Love you Hemos salido del mercado Time Out Y tenemos detrás de nosotros otro de los sitios que merece la pena ver Y es este carrusel que es súper antiguo Se llama Jane Carrusel y data de 1922 Pero no siempre ha estado aquí ¿Dónde estaba antes? Antes estaba en Ohio Ohio Y en 1984 fue cuando lo trasladaron antes Y por cierto, os podéis montar Y cuesta solo 2 dólares O como nos gustaría nosotros llamarle Dolores A partir de ahora lo llamamos Dolores Porque nos hemos tomado un matcha que nos ha costado 8 dolores 8 dolores 4 donos que nos han costado 30 dolores 30 Pero estamos muy contentas Nuestro siguiente plan es cruzar el puente de Brooklyn Yo creo que es el mítico que le gusta cruzar a todo el mundo Además se puede sacar ahí fotos chulísimas Y ahora en el puente de Brooklyn os contaremos varias curiosidades Muy curiosas Por la tarde volveremos a esta zona para enseñarnosla de noche A un sitio que nos queda por ver que se llama el Squid Park Y ahora seguid viendo el vídeo porque vamos a ver una cosa Una vez que crucemos el puente Vamos a ver una de las cosas más emblemáticas de Nueva York Estamos cruzando el puente de Brooklyn O sea yo creo que es como de las cosas más emblemáticas de la ciudad La verdad Yo no sabía que el camino de la gente era por el medio Ni que a los lados había para pasar los coches Vamos a contaros un poquito de este puente Que os prometimos datos curiosos y aquí está En su momento cuando se construyó era el puente colgante más grande del mundo En ese momento un puente colgante tan largo La gente no sentía confianza realmente de atreverse a cruzar Sumando a eso a los tres días de inaugurarlo a una señora Se le quedó enganchado un tacón en este suelo Entonces la señora gritó Alguien pensó que el puente se estaba cayendo Grito el puente se cae Y creo una avalancha de gente Toda la gente corriendo, escapando, sin dirección Lo que llevó es que hubo incluso muertes ¿12 personas? Un puente recién inaugurado 14 años de construcción Y de repente nadie quiere cruzar ese puente ¿Cómo se podía arreglar que la gente se fiase realmente De que el puente servía para cruzar? Pues decidieron hacer un desfile de animales Y es que un empresario circense llamado Peter Burman Decidió dejar sus elefantes y 17 camellos Para que cruzaran el puente Así que como os imaginaréis Estamos en Dumbo Y han cruzado elefantes Yo creo que solo hay que unir un poco las piezas No, de quien da nombre a ese maravilloso elefante de Disney Ahora mismo estamos en la cola Del crucero que nos va a llevar a la estatua de la libertad Y a la isla de Elis Un crucero Bueno, es un ferry ¿Sabes qué pasa? Que es como ese statue cruises O cru... cruis... cruises Eso ya tan bilingüe que ya... Estamos en la cola que hay mucha cola Hemos pasado el control de seguridad Que decían que era como muy exagerado A ver, la gente sí que es muy exagerada No es para tanto Nos vemos como cuando entras en un museo Si queréis ir a la estatua de la libertad A la isla Que es Liberty Island Parar allí cerca de la estatua Y queréis ir luego a Elis Island Solo este crucero hace eso Sí que es verdad que hay ferries Que se acercan a la estatua Y puedes verlos Pero este es el único que tiene permiso Para parar allí No os vayáis a pensar Que no sabemos nosotras Las de las oportunidades gratis Que existe un ferry gratuito Desde el que puedes ver la estatua de la libertad Pero como ha dicho Natalia Si quieres ir a la isla Este es el ferry que tienes que ir a la isla Pues estamos ya en el ferry Sentadas en la parte de arriba Para que nos dé el viento en la cara Y la entrada para hacer este tour Son 24 dólares por persona Hay tres tipos de entrada Y todas cuestan lo mismo Y todas van a las dos islas La básica que te lleva a las islas Y puedes desembarcar Es una estatua por fuera Tienes entrada a un museo Al que veremos ahora La segunda Que es la que tenemos nosotras Que nos permite acceder A la base de la estatua de la libertad Y la tercera Que es súper exclusiva Porque se tiene que reservar Con al menos Tres o cuatro meses de antelación Es la de la corona Puedes hacer todo lo anterior Y aparte subir a la corona ¿Por qué es tan exclusiva? Porque solo caben unas siete personas Imaginando la cantidad de gente que va aquí Hay que pensar que Solo siete personas De las que están aquí Van a poder subir a la corona De la estatua Así que eso Si vais a venir Y lo sabéis con tiempo No demoráis el coger esta entrada Porque además es eso Nosotros no lo sabíamos Pero si lo sabéis No tenéis excusa para perderos Y cuestan todas lo mismo Así que más Por menos O por lo mismo Pues mejor Bueno, con la entrada Tenéis audioguías Gratuitas incluidas Simplemente tenéis que ir a una oficinita Que hay La cogéis Y ya os dan vuestra audioguía No es Mike No me gusta Es cierto Me gusta ¡Sí! Línea directa de MB El juego electrónico en línea contigo ¡Es para ti! Primer tip de Liberty Island Hay fuentes Donde puedes rellenar la botella Y también donde puedes beber Tienen un dibujo incluso Se llaman de Dibujo de botella Para que la rellenes Acabamos de gastarnos 20 dólares En botellas de agua Luego hemos visto lo de la fuente Ahora estamos aquí En unas máquinas que hay Para hacernos una foto Pones de qué país vienes Y entonces Luego sale tu foto Y con todas las fotos de la gente Se forma la estatua de la libertad Pues dentro del museo De la estatua de la libertad ¿Qué te está pareciendo el museo? A mí me está encantando Porque cuenta todo Cómo la han ido construyendo Desde la idea original Todo el proceso Están las maquetas pequeñas De cómo iba a ser la estatua de la libertad Menos mal que mejoró la cosa Incluso está La antorcha auténtica Porque se cambió en 1984 Porque estaba un poco Demacrada Siento como que Lo único que sabemos De la estatua de la libertad Es que es un regalo de Francia Es como una cosa Vos populi Que todos sabemos Y que está en una isla Un poco más Pero Nosotros nos vamos a contar más ahora Todas las curiosidades Pues las vamos a contar Pues ahora vamos a subir Al pedestal De la estatua de la libertad ¿Pero qué pasa Natalia? Pues que no se puede subir Ninguno de estos items ¿Vale? O sea realmente Tenemos que dejarlo todo O sea solo puedes llevar Cámara de fotos Y móvil El resto Tenéis taquillas Hay que meter dinero en efectivo Obviamente Pero de lo malo Hay aquí para cambio De billetes ¿Dónde estamos ahora mismo? En el pedestal De la estatua de la libertad Se sube el ascensor Si tenéis la entrada Para la corona Os va a tocar Escalera Sí o sí Os vamos a contar Unas cuantas curiosidades Sobre la torre Eiffel Digo no Os vamos a contar Unas cuantas curiosidades Sobre la estatua de la libertad La primera de ellas Es que su diseñador Tenía un sueño La idea primigenia De la estatua de la libertad Estuviese en Egipto Un faro De entrada al canal de Suez Este diseño De esta mujer ¿Vale? Sujetando la luz ¿Qué pasó? Pues que no cuajó la idea Egipto no quería eso Entonces Francia Quis hacer un regalo A Estados Unidos Y ese regalo Fue la estatua de la libertad Este señor tuvo Su segunda oportunidad Él vino a Nueva York Y dijo A ver ¿Dónde me gustaría a mí Poner esto? Pues en Central Park ¿Por qué no? Esa fue su primera idea Pero la verdad es que No cuajó Tampoco Al pobre señor No le cuajan nada No le cuajaba nada Porque luego dice Bueno Pues lo ponemos en la isla En la que está Y ahora sí Va a ser ese faro Pero tampoco cuajó la idea De que fuese ese faro Luego hay mucha gente Que asocia la estatua de la libertad Con la torre Eiffel En cierto sentido En parte por eso Porque sabemos que vino de Francia Vino en 42 cajas Cruzando el océano Atlántico Me encanta Es como el Ikea Venido a mar ¿Sabes? Por piezas Móntalo tú ya Cuando te llegues La mudanza más grande del mundo Pero ¿Qué más? El diseño exterior fue de Bezoldi Este señor del que Os estamos hablando Pero es que el diseño interior De su estructura Es de Eiffel El mismo que hizo la torre Eiffel Por cierto María ¿Por qué es verde? Pues a ver La estatua de la libertad Es de cobre Tiene ese rojizo Pues eso del cobre Pero en realidad Esto está en una isla Rodeada de mar Y el mar oxida Con lo cual Que este verde que vemos Es pues el cobre oxidado Vamos Que está un poquito oxidada Como nosotras Después de haber subido Todas esas escaleras ¿Sí o no? Mucho Ok Hemos llegado a la isla de Ellis O Ellis Island Era donde llegaban los inmigrantes Que venían aquí A buscar una nueva oportunidad ¿No? Tú primero veías la estatua de la libertad Y luego llegabas a esta isla Que era como Control de aduanas Por así decirlo Esto era un lugar De nuevas oportunidades Una vez que llegaban Les hacían un chequeo Para ver que estaba todo bien De hecho acabamos de ver Que el chequeo Se hacía en 6 segundos Digamos que superaban Una primera fase Los médicos en 6 segundos Sabían si tenías que pasar Un examen médico Más exhaustivo O si podías ya Entrar Y seguir con el registro Y los test La cosa es que Lo que decíamos Que era un nuevo comienzo Y tanto era un nuevo comienzo Que cuando llegabas aquí Cuando ya habías pasado los test Y estaba todo correcto Podías incluso Empezar de cero Cambiándote el nombre Y os preguntaréis Vale ¿Y quiénes fueron Los primeros inmigrantes Que llegaron aquí A la isla de Ellis? Los primeros inmigrantes Que llegaron a la isla de Ellis Fueron 3 menores Una chica de 16 años Y sus dos hermanos pequeños Y eran de Irlanda Ellos fueron los primeros Que hicieron todo esto De pasar el examen médico Y comenzar una nueva vida En Nueva York Y una vez que habías pasado El examen médico ¿Qué pasaba María? Que no solo era un examen médico Tal cual de salud Sino que te hacían Pues como un psicotécnico De la época O sea Un test De inteligencia y lógica Y era necesario Superar ese examen Para poder registrarte Y ya Entrar a formar parte del país Vale María Tienes que hacer El test De inteligencia Que le hacían A los que venían A la isla de Ellis A ver Esto es un tangram De toda la vida A ver si te vas a volver A tu país Muy mal Tienes que hacerlo Porque si no No entras en Estados Unidos ¿Vale? Bien Bien La isla de Ellis Siempre estuvo aquí Pero no siempre se usó Para dar nuevas oportunidades Sino que a veces Era para todo lo contrario Sí Donde unos empezaban Una nueva vida Otros la finalizaban Y es que aquí Era donde ejecutaban A piratas y ladrones ¿Dónde hemos venido A comer? Nos han dicho Que aquí se come La mejor hamburguesa De Nueva York Y teníamos que probar Así que bueno Vamos a ver Pero y lo gracioso De este sitio ¿Qué es? Básicamente Es un sitio secreto Tú entras en un hotel Que además parece High class Y dices ¿Aquí me va a ganar una hamburguesa? Pues sí Por lo visto La hamburguesería estaba antes que el hotel Construyendo el hotel Y la hamburguesería se quedó Esa es la historia Morimos de hambre Que llevamos desde La estatua de la libertad Sin comer nada Además que es genial Porque tú llegas Hay una sala Gente como bien Están tocando jazz Y nos dicen Detrás de la cortina Y apartas la cortina Y te encuentras ya en el tono Hemos comido Una hamburguesa De las más famosas De Nueva York Que está muy rica Muy rica Todas muy contentas Y ahora hemos vuelto a Brooklyn Así dando todo vueltas Para ir al Squid Park Ahora estamos en el Squid Park Que se caracteriza por tener Esta pasarela Por la que estamos Caminando ahora Y desde la cual Hay unas vistas impresionantes Del skyline Me están encantando Las vistas que estamos viendo Al atardecer Esta zona suele haber actuaciones Así que a ver Si tenemos suerte Y podemos ver Alguna actuación en directo Ojalá ¿Os gusta el Squid Park? ¡Chau! Es muy chulo ¡Hola a montón! Bueno, con esta música Este buen rollo Y estas maravillosas vistas Concluimos nuestro vídeo de hoy Yo creo que es un broche de oro Para este día O sea, es que no se me ocurre De mejor manera Que terminar Con estas vistas Esta música Están bien De tan agradables Una maravilla Esperamos que os haya gustado Nuestro paseo por Brooklyn Liberty Island Y Ellis Island Y si os está gustando este vídeo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquí en Nueva York ¡Buuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!